Fieles y amigos y sacerdotes, este pasado viernes 25 de marzo acompañaron al presbítero Eduardo Yala Pérez a celebrar 50 años de su ordenación sacerdotal. La celebración se realizó a las 7 de la tarde en el templo que ha sido su parroquia desde hace 45 años San Francisco de Asís. Aquí, el padre Lalo, como cariñosamente llaman sus feligreses, lució una casulla con bordados dorados, acorde al aniversario de oro al que le logró llegar después de cinco décadas de entrega y al servicio religioso para la comunidad de Nuevo Laredo. En esta misa de acción de gracias estuvieron presentes sacerdotes decanos quienes reconocieron el servicio del padre Lalo, así como el obispo de la diócesis de Nuevo Laredo, Enrique Sánchez Martínez. Para finalizar la celebración, el padre Eduardo agradeció la asistencia de todas las personas a quienes solicitó mantenerse en oración por la paz de Rusia y Ucrania, por el mundo y por su persona.